¡Míralos! ¡Están mojando! ¿Que no te preocupas por ellos? ¡No! ¡Les doy un LC1 al día! Imagínate que este es el intestino. Los microbios y el mal comer debilitan las defensas. Los lactobacilos forman una capa protectora y ayudan a activar las defensas naturales. ¡Nos encanta! LC1. Activa tus defensas naturales cada día.